¡Hola! ¡Buenos días! ¡Qué alegría me da vernos nuevamente en otra teleclase más de su programa ¡Aprendamos en casa! En esta hermosa mañana aprenderemos muchísimo sobre la noticia y sus partes principales ¡Hola, José Mario! ¡Buenos días, mi querido amigo! ¡Buenos días, profesor! Y buenos días, amigas y amigos que siempre están pendientes de la teleclase de lenguaje de quinto grado ¡Vaya! ¡Lo vi bastante concentrado leyendo el periódico! Sí, profesor, es que estoy leyendo una noticia que en lo personal me ha conmovido mucho ¡Ah! A ver, dígame Bueno, profesor, pero ¿qué le parece si hacemos una dinámica? Yo le leo el título y usted me dice de qué trata la noticia ¡Sí, claro que sí! ¡Qué divertido se escucha eso! Entonces, ¡vamos a jugar al título de la noticia! Muy bien, el título dice así Socorristas de Cruz Roja Salvadoreña y Comando de Salvamento partirán hacia Guatemala y Honduras en misión humanitaria ¡Ah! El viaje está programado para las 6 de la mañana de este lunes ¡Ah! Vamos a ver de qué trata esta noticia, profesor Permítame, permítame, quiero ver... ¡Ah! El título es Dice Mucho, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! Por lo que escuché, se trata de un grupo de personas de la Cruz Roja y Comando de El Salvador quienes se dirigen a Guatemala y Honduras a ayudar y por lo que veo, van a salir muy temprano Quizá esta noticia es de hace muchos meses porque recuerdo que algo así pasó cuando hubieron una serie de huracanes en toda la zona de Centroamérica ¡Ah! Muy bien, profesor, vamos a hacer algo Ahora vamos a leer la noticia y averiguaremos si acertó con lo que usted dice ¡Muy bien! Entonces, ¡leámosla! Socorrista de Cruz Roja Salvadoreña y Comando de Salvamento partirán hacia Guatemala y Honduras en misión humanitaria El viaje está programado para las 6 de la mañana de este lunes Por Julio Villarán, domingo 8 de noviembre del 2020 Socorristas de Cruz Roja Salvadoreña y de Comando de Salvamento con especialidades en diferentes áreas partirán este lunes a las 6 de la mañana rumbo a las zonas más golpeadas por el huracán ETA en Guatemala y Honduras según dieron a conocer ambas instituciones Entre el personal que apoyará con las labores humanitarias por parte de la Cruz Roja se encuentran 7 guardavidas con especialidad en técnicas de rescate para inundaciones 10 miembros de la unidad de rescate 15 socorristas y 7 elementos de evaluación de daños y análisis de necesidades EDAN, entre otros Además, se suman 6 ENI que son especialistas en agua y 5 con especialidad en salud quienes apoyarán en áreas específicas en los países hermanos Entre estas tareas está la búsqueda y rescate, evaluación de daños, atención prehospitalaria y otras acciones El personal se reunió a primeras horas de la noche de este domingo para recibir las respectivas instrucciones y lineamientos institucionales para incorporarse a la misión humanitaria Es de destacar que el personal de las instituciones será sometido a los respectivos exámenes médicos para asegurar su buen estado de salud 2020, Diario La Página Noticias de El Salvador ¿Qué le pareció la noticia, profesor? Ah, pues tenía mucha razón, José Mario La noticia es muy conmovedora porque se nota el compromiso de esas instituciones por ayudar a todas aquellas personas que se vieron afectadas por los huracanes Así es, profesor Y ya vi que usted sí adivinó Bueno, pero esta noticia es del año pasado justo cuando los países de Guatemala y Honduras fueron afectados por el huracán ETA ¡Claro! Sí, es que es bien importante mantenerse informado siempre ¿Sabe? Me llamó mucho la atención lo que dice el primer párrafo acerca de que las instituciones mencionadas enviaron especialistas en diferentes áreas para ayudar a las zonas más afectadas por el huracán ETA Así es, profesor Es un trabajo muy arduo y sobre todo de mucho riesgo en este tiempo de pandemia pero en el último párrafo se menciona que a los especialistas que irán a colaborar a estos países se les realizará un examen para ver si están sanos Ah, es que es muy importante asegurar la salud de todas esas personas que valientemente iban a ayudar ya que gracias a ellos se salvan muchas vidas en emergencias como esas Leer noticias es muy importante porque nos permite enterarnos de cosas buenas que suceden alrededor como estas personas que fueron a brindar ayuda a los países vecinos ¡Claro! La noticia es la información de un hecho de interés ocurrido recientemente constituye el elemento principal de la información periodística Así es, también las noticias nos deben de informar sobre hechos reales y actuales Las noticias escritas están en los periódicos de papel pero también los podemos encontrar por formato digital y estas son las que se leen por internet ¡Exacto! Por otra parte, la noticia debe presentar una serie de elementos ¿Sabe usted cuáles son, José Mario? Claro que sí Son el título, entrada o entradilla, el cuerpo de la noticia y cierre ¡Exactamente! Ya veo que usted está muy bien informado Pero yo quiero que les mostremos con más profundidad a nuestros amigos y amigas en qué consisten estos elementos ¿Qué le parece? Me parece muy bien, profesor Entonces, veamos Elementos de la noticia escrita Titular Es una síntesis en una o dos líneas sobre lo que trata la noticia La entradilla o entrada Es el primer párrafo de la noticia En el que se resume la idea central de la información Cuerpo de la noticia Acá se desarrolla el tema con más detalles de lo ocurrido Responde a las cinco preguntas ¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y por qué? El cierre Es el párrafo final de la noticia En el que se puede expresar una conclusión La continuación del hecho O una reflexión Qué genial conocer sobre los elementos de la noticia De esta manera nosotros podemos obtener la información que nos precisa De cualquier tipo de noticia Tienes razón José Mario Si yo quisiera saber detalles sobre qué tipo de especialistas fueron enviados a la misión humanitaria Sé que debo buscar en el cuerpo de la noticia Porque ahí es donde se desarrollan los detalles de lo ocurrido Así es profesor Si yo quisiera conocer la idea central de la noticia Entonces leería la parte de la entradilla Porque es ahí donde se presenta Además es necesario destacar que en el cuerpo de la noticia Se responde a preguntas muy importantes sobre una noticia Por ejemplo ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Muy bien profesor Desde ahora en adelante me voy a fijar sobre esas preguntas de la noticia Y también prestaré atención a los elementos ¡Excelente! Y sabe Podemos poner en práctica eso ahora mismo ¿Cómo profesor? Recordemos la noticia que leímos al principio Y preguntémonos ¿Qué sucedió? Ah bueno Lo que sucedió es que un grupo de especialistas de Cruz Roja Y Comandos de Salvamento Viajaron hacia los países de Guatemala y Honduras A brindar ayuda a las personas que fueron afectadas por el huracán ETA ¡Claro que sí! Y si decimos ¿Cuándo ocurrieron los hechos? Fue en noviembre del año pasado Específicamente el domingo 8 de noviembre y el lunes 9 Que es el día en que iban a viajar todos estos especialistas Y por último ¿Dónde ocurrió? Bueno Ocurrió en nuestro país porque es desde acá que ellos viajaron Maravilloso José Mario Ya vio como podemos comprobar que las preguntas claves de la noticia están siendo respondidas De este modo podemos comprender mucho mejor toda la información que la noticia nos esté comunicando Tiene toda la razón mi amigo profesor Pero ¿Se ha preguntado cómo se hace una noticia? Sí, yo siempre me he preguntado cómo hacen los periodistas a la hora de escribir una noticia Eh, pues mire, aquí le traigo un video sobre cómo redactar una noticia ¿En serio? ¿Entonces qué esperamos? ¡Veámoslo! ¡Claro que sí! ¡Dani! ¡Venimos a tiempo! ¿Queríamos que aquí nos íbamos a encontrar? Sí ¿Y será que no ha venido? ¡Mira! ¡Ahí viene Pedro! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Me siento muy emocionado! ¡Hola Pedro! Yo también estoy emocionada Pero al parecer tu amigo no ha venido Mira, mi papá me dijo que trajera esta grabadora Dice que nos va a ayudar Sí, que genial está Sí, nosotros trajimos estas cosas Bueno, entonces juguemos a ser periodistas ¡Sí! ¡No nos falta el amigo periodista de Pedro! Sí ¡Justo viene aquí, miren! ¡Ahí viene! ¡Hola! Que no le digan, que no le cuenten, porque a lo mejor le mienten Aquí su periodista de confianza, eficaz y veraz ¿Veraz? ¿Qué veraz? ¿Yo veré? ¿Él verá? ¿Tú verás? ¡Qué niño más simpático! Veraz, viene de la palabra verdad Es decir que mi noticia no digo mentiras Entiendo Como quien dice A las 3 pm me da hambre Eso es verdad Porque si uno come a las 12 Tres horas después ya ché a la tripa Pero señor periodista Gracias por venir Yo lo cité porque queríamos aprender de usted Sí Con gusto enseño ¿Qué quieren aprender? Queremos aprender acerca de la noticia Noticias de verdad Las cosas como son Entonces jugaremos a ser periodista Y hoy les toca cubrir una nota Cubrir una nota Tendrá frío, señor Creo que se refiere a otra cosa, Dani El efecto elemental Quiere decir que vayan a investigar qué está pasando con una situación Para ello deben tener claro ciertas cosas Díganos Díganos ¿Qué tomaremos nota? ¿Verdad, Dani? Tomar nota Definitivamente El periodismo es un oficio extraño Sin duda Hay un problema entre el mono y el perro Que quiero que vayan a investigar Y quiero que respondan a las siguientes preguntas Que, quién, cómo, cuándo, cuándo y dónde sucedió ¿Les ha quedado claro? Sí ¿Quién, quién, cómo, cuándo y dónde sucedió? Exacto Parece fácil Como comerse un bocadillo Como comer arroz con frijolitos Bueno, nos vamos Al lugar de los hechos Sí, vamos Yo aprovecharé para ir a leer mi libro Aquí los esperaré para que me traigan la nota Bueno, vamos a buscar a los involucrados Sí, vamos Buenas 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 Hola, buenas tardes Nosotros hemos venido aquí a visitar Porque estamos haciendo una investigación periodística Sí, recuerden Primero debemos investigar la situación Lo que Dani quiere decir es que quisiera que nos contara Qué es lo que ha pasado con Don Pierro Sí Solo aclarar Que no queremos que nos cuente como quien dice Uno, dos o tres Sino que nos las narre Gracias por aclarar, Dani De nada Ya entiendo Bueno, quieren que les hable de la situación Sí Sí, adelante Y lo que pasó fue lo siguiente Ajá Todas las mañanas a mí me viene el pan hasta mi casa Ajá Pero el miércoles pasado no vino Hablé con el señor que me trae ese delicioso pan francés Y me confirmó que ese pan fue depositado en el lugar acordado Pero adivinen qué ¿Qué? Nunca vi ese pan Por lo que damos por hecho que el pan se lo llevaron unos extraterrestres Vaya, qué buena información Creo que tenemos la nota Bien, cubierta Aunque siento que pasa algo raro aquí Nunca he visto extraterrestres Pero muchas gracias, señor mono Sí Espero puedan resolver el misterio Y muchas gracias por la nota periodística Le daremos solución, no se preocupe ¿Y ahora? Debemos buscar a más testigos ¿Qué tal si vamos donde Don Perro? Sí, vamos Sí Bueno, que le vaya bien Gracias, señor Gracias Adiós Buenas tardes, Don Perro Buenas Hello Buenas tardes ¿Cómo está? Don Perro está muy bien Very nice Ah, usted habla como si está comiendo salpor de almidón sin tomar ni agua Don Perro está muy bien Bueno, venimos a investigar Don Mono ha perdido su preciado pan y está muy preocupado Y sospecha que algún extraterrestre ha sido ¿Usted ha visto algo extraño por los alrededores? No haber visto nada extraterrestre Eso es ser cuestión extraña Lo que sí haber visto es un ser extraño por el río Ustedes deben ir a investigarlo Bueno, algo raro pasa aquí Ya recolectamos mucha información de la noticia Sí, es hora de volver donde el amigo periodista Sí, vamos Oh, que les vaya muy bien Gracias Suerte Adiós Hola amigos, ¿qué tal les fue? Hola Hola Nos fue muy bien Tenemos mucha información para responder las preguntas Ah, muy bien Recabaron mucha información Sí Entonces, veamos lo que pasó Eh, que el pan se ha esfumado Eh, ¿el pan de quién? Eh, de Don Mono Jajajaja ¿Cuándo pasó eso? El jueves pasado Ajá Ah, muy bien A ver, díganme ¿Dónde fue? Investigamos que fue cerca del río Nos hace falta saber el culo Sí, veo que han aprendido mucho sobre la noticia Pero deben llegar al final resolviendo el misterio del pan desaparecido ¡Jajajaja! ¡Los felicito! Gracias señor Gracias, hemos aprendido mucho de usted Hola niños Tal parece que necesitan ayuda Parece que un fantasma recorre todo Titirilandia O será un monstruo Un alien O un pan volador Esta historia periodística continuará el próximo miércoles Claro que con mi ayuda Después de ver este video ya me dieron ganas de escribir mi propia noticia Claro, yo lo animo a hacerlo También a nuestras amigas y amigos en casa Pueden crear sus noticias a partir de cosas que suceden en sus casas o en su comunidad Así es profesor Lastimosamente el tiempo se nos ha terminado Pero no nos vamos sin decirles que esta teleclase les ayudará a resolver las actividades de la guía de esta semana Claro que sí Y recuerden que si se han perdido alguna teleclase La pueden encontrar en el canal de YouTube Aprendamos en Casa El Salvador Nos vemos hasta la próxima aquí en su programa ¡Aprendamos en Casa! ¡Adiós!